bienvenidos hoy amigos vamos a compartir este por fin otra vez con la cuenta pequeña así que estábamos en cinco motores y desde el viernes sábado no sé cuándo fue el último día que fue con esta cuenta pequeña y la deje ahí estancada porque había muy muy malo está muy mal el emparejamiento y no sé cómo estar el día de hoy pero vamos a probar voy a dejar igual cargando acá el full zucas como siempre y bueno nada más mañana jueves mañana tengo las fábricas así que esto ya tiene que estar cargado con zucas vamos a warship en la cuenta peque teníamos bueno cinco salas estábamos en rango 20 intentando llegar a diamante a ver si es posible no vamos a usar más tarde amigos voy a estar subiendo un vídeo de warship empezando desde cero con la cuenta de cubo así que atentos porque ahí vamos a ver unos tips digamos de cómo empezar y todo eso va a ser un vídeo como una un vídeo con de tips de cómo iniciar warship si por ejemplo hay algunos jugadores seguramente que la la próxima temporada la 64 capaz que para muchos va a ser la primer si son entonces me parece bien digamos renovar el vídeo que ya una vez lo hice en el canal pero hace años y me parece bien actualizarlo y de paso ya hacemos el inicio con la cuenta de cubo porque ya con esta cuenta pequeña no vamos a estar jugando para la próxima si son ok así que bueno vamos a ver este rival vamos a darle con sí que me está así que imita viejos bueno diseño interesante voy soltando así que por parte izquierda doble shock pillando como y remate en 251 que la verdad que no es mal tiempo pero bueno vamos a ver el rival que tal aprovecho para leer comentarios del vídeo de ayer que subí subí con la cuenta principal y creo que no puede subir más no creo que no subí más nadie solo un vídeo a ver vamos a cargar el vídeo ayer claro que compartí cuando ya habíamos llevado legendario sigue ayer bien agradecer como siempre también a la gente que se acuerda de utilizar el código del canal recuerden que el código alfredo lo pueden utilizar en la en cualquier juego de supercell en cualquier juego de supercell así que gracias a los que siempre se acuerdan de utilizar el código antes de hacer la compra de cualquier cosa el juego no gracias saludo para el amigo jose andrés dice alfredo un crack me ha costado mucho subir en esta temporada la verdad que esta temporada estaba muy estaba muy buena la season solamente que si agarrabas un mal camino ya de inicio agarras mal camino te quedaba muy atrás o te cuesta subir más de por ahí en la cuenta principal me costó mucho llegar al legendario porque la verdad que de inicio me equivoqué con el tema de elegir viejos en vez de jugar con sí que ahí fue un fallo grande y eso me costó la subida diamante que me costó un montón llegar a diamante pero bueno lo importante que al final se pudo completar la meta llegar al legendario porque realmente una temporada larga o que entonces se pudo lograr por suerte mira estos amigos un rival yo estoy en cinco motores con la cuenta p que me tocó un rival de 7 si completamente malo el emparejamiento todavía sigue fallando y no entiendo por qué falla tan feo la verdad contra un 7 salas que es imposible obviamente ya de ganar le no sé cómo podríamos por acá la verdad la monstra monfa este emparejamiento con láser le meteríamos como para no desparadiciar fusil y viejos no por suerte en los de 7 no tenían no tienen este lanzacohete sino nada esto la verdad que parece joda de tan malo que está vamos a ver bueno ese es el primer fallo de emparejamiento vamos a ver el segundo bueno después está acá a ver que rival me ponen ojalá que ya el emparejamiento se mejoró un poquito y está feo así estén si tocan cada rato puro 7 no es muy agradable la verdad jugar resucitó un poquito más y con cabán yo creo que el conmo a lo yo que un poquito tarde escucha mala mía no amigos nada que hacer esta edición está potente de bengala voy a sacrificar la láser porque no se puede hacer nada y salió para el amigo aranda dice ya no yo no paso del rango 20 en siete montores está muy difícil saludo desde méxico y espero llegar a diamante no en siete salas la verdad que no deberían tener problemas pero bueno lo importante que se maxen si ustedes tienen casi todo desbloqueado de siete motores van a poder llegar a diamante súper fácil pero tienen que maxear sacar todo lo que es algo de estructura tener bastante daño en tropa tiene que tener cosas muy buenas como para llegar fácil si todavía no están maxiado y les faltan cosas importantes como el 230 por ciento de daño de tropas si le va a costar llegar a diamante oa 22 o 23 pero una vez que saquen el daño al tope van a ver que suben suben fácil bueno amigos rival el tercer emparejamiento me tiene un 6 alas bueno amigos la verdad que bastante triste la situación de los jugadores de cinco motores en esta si son por más que sea una temporada larga se hizo complicado llegar a diamante y y la verdad que ya estos últimos días ya no tengo ganas de jugar con cinco salas directamente voy a empezar a jugar con la cuenta secundaria de cubo para que la próxima temporada ya juguemos directamente con la otra cuenta y ya podamos compartir seis salas y siete salas sin infinitas ya de manera normal no así que ya este la última que juego ya con esta cuenta peque que capaz que jugando hasta el último día se logre llegar a diamante amigos pero la verdad que ya da pereza con esta cuenta si voy a aparte ya tengo que sí o sí empezar con la cuenta de cubo porque si no después ya no voy a poder tener un inicio decente para la próxima temporada no para las 64 que hay que preocuparse por las que viene así que nada muy triste el emparejamiento tan malo la verdad que haya en este momento capaz que algunos este capaz que algunos si lograron llegar en cinco salas a diamantes capaz que sí pero pero lamentablemente mi cuenta junior no ha podido llegar a diamante no hay chance con la ser como que se puede dar pelea por lo menos contra un seis salas con la ser todavía algo algo de pelea se puede dar pero igual acá por tiempo no ganamos ni de broma dios venga el mortero si no me revienta el mortero bien voy a yo quiero el colmo para poder romper todo el diseño aunque sea súper lector ataque por lo menos lo acabamos no saludo para el amigo moncada dice felicidades alfredo dice la verdad quería ver cómo es el súper antorchero no hay ningún vídeo de esta tropa y buen contenido alfredo siempre entretenido gracias oro el 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 megan torcheo de estas y son amigos ya lo vimos es el mismo la misma tropa que el incinerador que el incinerador solamente le cambiaron el nombre este era el incinerador ahora se llama megan torchero y si quieren ver cómo cómo funciona esta tropa esta prototropa lo pueden ver en el canal que subí bueno como no es una prototropa nueva digamos ya salió antes tenemos varios vídeos en el canal incluso utilizando los también en warship así que vayan a buscarlo como incinerador que tengo varios vídeos en el canal por si nunca lo han visto como funciona no que es un poquito algo diferente tiene habilidad y diferente digamos a un antorchero normal así que bueno bien vamos amigos con el siguiente ataque bueno ya no tengo para usar láser no me queda otra que seguir cuando solamente con viejitos y sí saludo para ya y leen dice alfredo saludo alfredo saludos estoy en rango 22 pensaba meterme en el top 500 pero ya está bastante difícil y estoy en siete motores saludo para sergio que no me encuentra el rival saludo para sergio dice yo también ando feliz porque llegué a diamante sin infinita saludo para sergio paz que me dijo que está había llegado a diamante en seis motores así que salió para sergio paz y felicidades también por llegar a diamante el rey azteca saló para rey siempre dejando enlace en telegram y por ahí el amigo jim dice saludos alfredo si se puede llegar a legendario y se puede subir más ánimo y éxito gracias bro gracias por sus saludos bien a ver esta batalla me han puesto un cinco salas por por fin un emparejamiento decente bien shockeo termotanque y el llamas excelente vuelvo a shockear y termotanque vengar al último motor 314 amigos salió bastante rápido el diseño era bastante sencillo este de cinco motores pero el rival también lo hizo rápido así que vamos a ver el tiempo final a ver quién gana el rival 3 11 si lo hizo bastante rápido pero bueno zafamos por por tres segundos ahí sacamos otro cofre más tenemos tengo muy bueno las fichas que tengo ahora mismo ya este la ficha que tengo ahora mismo ya igual están de sobra igual voy a sacar los helicópteros como por sacarlo nomás la verdad que ni lo voy a ocupar pero bueno quiero gastarme la ficha no bien siguiendo la talla bueno me tocó un 6 ala un 7 sala un 6 salas ahora un 5 salas y ahora vamos a la siguiente batalla si en la próxima batalla me salen 5 salas compartimos una batalla más si me salen 617 bueno me salió un 6 ya es la última ok es malísimo el emparejamiento en cinco motores si no lo veo lo veo difícil así llegar a diamante aprovecho para usar naranjas aunque sea último ataque y despedirme ya de los helis también no 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 muy lento van los helis eh pero bueno con los helis yo creo que acabo base sin problemas no 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, últimos tres motores, a ver si se puede hacer algo ahí Bien, el último motor tendría que caer a caño Tres, cuatro, no sé si cae Faltaría creo un disparo más, no ni así No ni así amigos, tengo que tirarme si o si de cabeza por El último motor con un paquete de bichos para distraer un toque Y ahora sí amigos, bueno, último ataque ya con la cuenta pequeña Despidiendo ya la cuenta pequeña porque no la voy a ocupar otra vez La sola para Walsh ya no la vamos a ocupar Solo para, creo que esta cuenta solamente la vamos a estar usando para la fábrica Nada más, ok Lo que vamos a hacer ahora es empezar con la cuenta Otra cuenta secundaria que tengo Y empezamos por la tarde, ¿sí? Con las recomendaciones como para los que recién recién empiezan a Walship desde cero Vamos a hacer otra vez las recomendaciones que siempre vienen bien Así que nada, la verdad que triste, cinco motores esta season Es una temporada larga y el emparejamiento peor, peor que nunca Así que no se pudo la meta en esta season Cualquier otra duda que les haya quedado Me lo dejan en la parte de los comentarios Gracias como siempre a todos los que me dejan su saludo A los que le hacen aguantar el canal Y los que siempre se acuerdan de utilizar el código Gracias Nos vemos más tarde con los tips de empezando desde cero de Walship, ok Chau chau